bienvenido bienvenido a tu canal tu canal enter ataque driver en este vídeo vamos a mostrarle cómo solucionar este error este error que hace que se me cierren la página de google la página de también la aplicación de photoshop también se me está cerrando la aplicación de grabar pantalla aquí en la computadora realmente eso es un virus ese es un virus llamado malware vamos a mostrarle cómo eliminarlo o ponerlo en cuarentena así es bien solamente lo que vamos a hacer es que vamos a descargar este pequeño este pequeño software realmente este pequeño software no se instala sino ejecutable vamos a mostrarles cómo descargarlo vamos a dejar aquí en la descripción de este vídeo va a entrar al blog y ahí puede descargarlo bueno ya yo he ejecutado el programa como administrador como pueden ver ya estoy ya en el programa aquí vamos a escanear vamos a escanear ahora está haciendo un proceso de escaneo en mi computadora como puedo observar ahí está escaneando ahí me va a decir la cantidad de virus que tiene cómo eliminarlo o ponerlo en cuarentena así es bien bueno vamos a ver como pueden observar aquí me salieron dos virus vamos a presentarle aquí tengo dos virus en mi computadora realmente esos son los que están encargados de cerrarme las aplicaciones de mi computadora me cierra me está cerrando photoshop me está cerrando google realmente no me está dejando trabajar con la computadora vamos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle le vamos a dar ahí donde dice cuarentena pero vamos a hacer el proceso nuevamente después que le demos cuarentena ya teniendo ya el virus en cuarentena podemos ir ahí donde dice cuarentena o archivo cualquiera de la adopción vamos a dar la cuarentena y vamos a marcarlo marcando ya aquí están seleccionados los virus que vamos a eliminar ahí donde dice de ley tel donde dice eliminar lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar lo podemos darle el archivo y marcarlo por igual y también le podemos dar a eliminar como observan aquí y ahí está eliminado ya lo que vas a hacer es que va a abrir realmente ya su photoshop su página de google su aplicación que tú usando y se esté cerrando de esta manera así es con este programa déjenme los comentarios a la persona que le haya funcionado este este programa que le haya funcionado este programa para eliminar el desovirus déjenmelo en los comentarios y espero que este vídeo sea de su utilidad como siempre digo esa persona no está suscrito este canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir lo vamos compartiendo como siempre digo a todos aquí este canal bendiciones